Por favor, tu bronca es conmigo. Deja que atienda a mi hijo, ¿sí? El diabético tiene una crisis. Por favor, por favor. Ya agarré la onda, morra. ¿Para qué te llevo a ti si te puedo hacer sufrir quebrándome a tu hijo? Tira la pistola y deja el roscas en paso, me quiebro al morro. ¡Tírala! Manuel. Haga lo que les digo la próxima vez que vean este chaval va a ser dentro de una caja y en pedacitos. No. Que se me hace que el que va a terminar en una caja va a ser Otto. Suelta al morro, te trono en el pescuezo. Hijo, 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 hijo. A ver, búsquenle bien. Tenemos que encontrar algo para dar con los sopilot que volaron de este rancho. A usados con las sopresitas. No cabe duda que la huerca de acero regresó al cártel de Jalisco. Si no, ¿quién más les hubiera avisado que les caeríamos? A ver, búscala ahí, a ver qué hay. Mira nomás. Juventud, divino tesoro. A esta vieja yo la conozco. Era la mujer de Felipe Murillo, el político más rata que ha parido en Tijuana. Las manzanas no caen lejos del árbol. A esta vieja le gustan los mafiosos. Hace rato que anda con el Quintanilla. Bueno, pues, ¿esto para qué no sirve? La familia siempre es la soga más delgada en este negocio. A la huerca lo que más le duele es su sangre. Mira todo lo que ha hecho por su morro. ¿No la chingamos entonces? No. Vamos a hacer algo mejor. Ay, la casa madre, vámonos. Vámonos ya. Necesita la insulina, está en el coche. Sacala que aquí todos lo tenemos bajo control. Tranquila, dale. Está tranquila, patrona. Si estos dos se mueven, nos quedáramos antes de que diga un pío. ¡Órale! Eso. Daniel. Tranquila. Dale, dale. Mirá, dame. Aquí está la llave. Háselo. Ya me quedo de mi vela. Órale. Háselo. Háselo. Ya, por favor, no se peleen. Acaba de dormir, Felipito. No quiero que lo despierten. Bien, pues es que a mí no me gusta que me amenacen. Y menos gente de mi propia familia. No, tío, pues es que tú me estás obligando a tomar la decisión de irme de tu cártel. ¿Qué? ¿Entonces piensas irte con la colombiana? No lo tomes personal, tita. Pero aquí el tío me está rebajando a ser el peón de tu hermana. Si pretendes que yo te ruegue para que te quedes acá, por mí, agarra tus zapatillas de ballet y vete de puntitas a la fregada. Esperaba más de ti. De mi propia sangre. ¡Tragabalas! Sí, mi patrón. Júntate a los hombres. Vamos a salir a buscar la nueva casa de seguridad. Sí, señor. Mira, haz lo que quieras. Por mí que te parto un rayo. ¿De verdad piensas abandonar a tu tío por esa mujer? ¿Quieres irte con la colombiana que tanto daño nos ha hecho? Así le quieres pagar. Dime la verdad, tita. A ti en serio te importa el tío y el cártel. Lo que quieres es que no me vaya porque te quedaste con ganas de más. A ver, a ver. Ahí tienes suficiente dinero como para pagar al mejor terapeuta del mundo. Eso sin contar que podrías vivir en un lugar mucho mejor. No, es que vos no entendés. Yo no puedo coger ni un solo peso de aquí. Esta plata no es mía. ¿Quién le da semejante fortuna a otro para guardarlo en su casa? ¿Cuánto dinero hay ahí? ¿Cuánto dinero hay ahí? Hay medio millón de dólares. Mira, lo que pasa es que Pepito hizo un decomiso anoche. Y como ya era tan tarde, pues ya habían cerrado la procuraduría, ¿me entiendes? Así que no quedó de otra que guardar la plata aquí. Pero yo ya estaba yendo a llevársela. A ver, a ver. No, no, no. Un dinero de decomiso guardado en la casa de su mamá. Entonces vas a tener la verdad. Pero eso sí, sentate porque te va a ir de culo. Así estoy bien, gracias. Esta plata... Esta plata yo se la estoy guardando al cartel de Jalisco. ¿En qué trabajas? ¿Sabes algo del arma que trajo tu papá de tu casa? Me pidió que la llevara al laboratorio para checar las huellas. Pero digo, si tú tienes otra información que me puedas dar, te lo voy a agradecer. La llevó Salvador a mi casa. Seguramente se le cayó cuando iba a ir... Sí, claro, se le cayó cuando se acostó contigo en tu cama. Párale, Pepe. Yo no sé cómo decirte que estaba fuera de mí. Esa que estaba con Salvador no era yo, era otra Begoña. ¿Otra Begoña? ¿Una drogadita? ¿Que compra pastillas para adelgazar en un barrio de mala muerte? ¿Que es amiga de una jíbara? ¿Quieres que siga la lista? Tampoco te hagas el santo conmigo, que tú también tienes una historia que contar, aunque yo me haga la pena. ¿O a poco no sabías que Salvador, tu amigo de toda la vida, es hijo de una narca? ¿Me vas a negar que no sabías que Sara Acero es la mamá de Salvador? Ya, mi hijo, con esto te vas a sentir mejor, ¿eh? Ya me yo me lo llevo hasta allá, ¿listo? Vamos para el carro. Arriba. Vamos, Pelago. Eso. Vamos, que todo está bien. Y usted dígame, ¿qué hacemos con estos, mi señora? Nos mandamos a tragar moscas al panteón. Ya le expliqué a Álvaro que esta no es su guerra, así que no voy a caer en un juego interminable de venganzas. Suficientes deudas hay entre el TECA y yo para sumarle una más que involucre a su hijo. Yo que tú lo reconsiderabas, Acero. Hijo, si no me matas hoy, mañana te puedes arrepentir muy gancho. Igualito tu padre. Pero yo no soy como él. Yo no siento el gusto de matar. Si el TECA está vivo, llévalo un mensaje. Dile que no vuelva a cruzarse a mi camino porque así me lo tengo que ch*** mil veces, pues mil veces lo voy a hacer hasta quitarmelo de encima. Bueno, mi venido, gasté salida con esa cosa con pelos. Si este man es un nuevón en este negocio. Sí. Vamos. Ustedes no se muevan o les suelto un plomazo. ¿Uyeron? Entonces dime la verdad, tita, ¿quieres o no quieres que me vaya porque te quedo gustando lo que te hice? Si ya tomaste tu decisión, no me puedo meter. ¿Y dónde te quieres meter? ¿A mis calzones? ¿Quieres que te haga el amor de nuevo? Por favor, no me digas esas cosas. ¿Dónde se ha apretado, tía? ¿Y no te quedo? ¿Qué pasó, tita? ¿Ves cómo te pones calientita rapidito? ¿Qué es eso? Me vas a decir que no conoces a Sara, la mamá de tu amigo de toda la vida. ¿Nunca has ido a su casa? ¿No la has visto mil veces? No, bueno, sí, sí la conozco. La he visto un par de veces en alguna fiesta de chava, pero de ahí a saber que es una narca. ¿Una narca? No es una narca, es una de las delincuentes más buscadas de México. Bueno, ya, 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 Begoña, ya. No sé nada de eso y no me gusta meterme en la vida personal de mis amigos. ¿De qué me estás hablando, José Ángel? Si su cara está en la cartelera de los más buscados allá afuera. Aquí está el informe del laboratorio sobre la pistola. ¿Y ya se sabe quién es? Bueno, por referencia sabemos que son las armas que ocupan los del cártel de Jalisco. Es la misma que está en estas ejecuciones. Chécala. Pistola Glock 17 de fabricación austríaca dispara municiones de 9 por 19 milímetros y es conocida como mata policías por su capacidad de penetrar blindajes. ¿A toda esa gente la mató el cártel? Así es, señorita. Bueno, los dejo. Ya no me puedes seguir diciendo mentiras. Ya sabemos que la pistola de Salvador es del cártel. ¿Tú tienes algo que ver con ese mundo? ¿Tú o tu mamá son... son narcos? Lo más importante que ustedes tienen son esos ojos bellísimos. La mirada tiene que ir con todo, ¿ok? La cadera. Muy bien. Las dejo ensayando tantito. ¿Ok? ¿Cómo vas con eso del despecho? ¿Ya se te pasó un poquito? Bien, gracias, Alicia. Ahora sí que como dicen los alcohólicos, un paso a pasito, día a día. Pero ahí voy. Lo que sí es que le voy a soltar toda la sopa a Araceli, ¿eh? Tiene que saber en realidad quién es el tal Mario Casas, ¿ya? ¿Pero qué empeño el tuyo en destruir la felicidad de Ara? No le voy a destruir nada, le voy a hacer un favor. Tú eres su amiga, no le harías lo mismo, no se lo dirías. ¿Pero qué vas a ganar tú diciéndole que Mario Casas vino y te ofreció lana para alejarte de ellos? ¿Cómo es la cosa? ¿Que Mario hizo qué? ¿Cuánto tiempo vas a estar sin contestarle a tu mujer? Hasta que se me pide la gana. Para eso soy el presidente, ¿no? Cayetana y todo el país tienen que entender que nadie puede mangonearme. Vas a ser una buena primera dama. Nada más tenemos que manejar las cosas con mucho cuidado. Ya te dije que no me interesa ser primera dama. Yo estoy muy bien viviendo así, escondida, en las sombras, donde ni los periodistas ni la gente pueden ni señalarme ni juzgarme. Berta. El país no va a aceptar tener como primera dama a la hermana de una narca. Mi apellido Aguilar, esa es mi cruz. entonces no vas a ayudarme. Vas a declarar en contra mía. Tú dime todo lo que sepas de tu esposa y yo me ocupo del resto. pues así es, Sara. Desde hace rato quería platicar contigo, pero ahora resulta que por X o por Y nunca tienes tiempo para mí, ¿no? El tal Mario Casas me amenazó y me ofreció mucha lana para dejarte en paz. A ver, a ver, a ver. Eso es mentira. Seguramente lo malinterpretaste. Yo no creo que Mario... A ver, ¿por qué mientes? Mira hasta dónde te han llevado los celos. A ver, fantasmas donde no los hay. Siempre has odiado a Mario. Ara, tranquila, tranquila. ¿Qué más quisiera yo que fuera una broma? Pero créeme, el Mario Casas me amenazó y encima me ofreció muchísima lana que no acepté para dejarte en paz. Te dije que no dijeras nada. Alicia. ¿Ah, tú también sabías esto, Alicia? No, 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 Alicia. No tiene nada que ver en esto. Pero créeme, el Mario Casas es un hijo de... Mira quién acaba de llegar a México. Hola, Francisco. Hola. Bienvenido. Ahorita te presento a mi gente. ¿Estás lista para comenzar a grabar el disco? A ver, perdón con tu disquito, ¿sí? ¿Por qué no agarras tu disco y te lo metes por donde te quepa? ¿Qué le pasa a este tipo? Vas a grabar el disco sin él. No entiendes, Mario. Sin Horacio no hay disco. Punto. Nos debimos regresar al cantón del colombiano, patrón. Ese güey fue a echarnos a la policía para ganarnos. No, 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 si ya nos vamos. Está ratoneada en la escondita de este tipo. Pero algo, algo tiene que ver aquí que los delati podemos encontrarlos. Algo, yo no sé. Así que esto, don Álvaro, a lo mejor hay una grabación que nos sirva. ¿Qué pasa, querés? ¡Mani! Vamos, vamos, vamos. ¡Mani, soy yo! ¡Mani! ¡Ay, no! ¡Ustedes son ladrones! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, suélteme, 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 suélteme! ¡Fuélteme! ¡Muy por todo! ¡Ay! ¿Dónde está Mani? ¿Dónde está Mani? ¿Quién es Mani? Pues, ¿cómo que quién? Mani, mi marido, el dueño de este apartamento. ¡Baje eso que me da mareo! ¡Qué horror! ¡Ay, no! Ustedes vinieron a robar, ¿cierto? ¿Me viste cara de ladrón? Te necesitamos para agarrar a tu maridito. Mira, espérate, espérate, Edith, por favor. No, que espérate, quietita, ven pa' acá, hombre. Ya los pueden ver. No, hombre, no nos van a ver. No, en serio, no, por favor. Ven pa' acá. Va a empezar a llover, tía. ¿Sabés qué? ¿Qué prefieres, güey? Ergotitas, ergototas o ergotear, chula. Mi mamá. Pues, ahora no te explico, tía. ¿Qué hace mi vida esto? Horacio, dime qué quieres que haga para que te quedes conmigo en la banda. Pero, por favor, no me hagas esto. No puedes renunciar. Ara, lo único, lo único que quería es que me creyeras, que estuvieras contigo, que me quisieras como yo te quiero a ti. Pero no. Te largaste con el Mario Casas, lo preferiste a él, a sus millones, a su chequera, que cree que puede comprar a todo el mundo, que me puede amenazar, que me puede comprar. Ara, algo está mal. ¿No te das cuenta? Ese tiempo está mal. Es que de verdad no puedo creer lo que me dices de Mario. Él tiene su carácter, no lo niego. Pero debes ofrecerte dinero para que te vayas. Es una acusación muy gruesa, Horacio. No creo. ¿Estás seguro que entendiste bien? En verdad estás ciega. No tiene caso decirte todo esto. Solo espero ahora que de verdad ese tipo nunca te lastime. Porque me van a dar cadena perpetua después de que lo mate por eso. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Quién me va a escribir esas letras mágicas para mis canciones? ¿Y qué hombro voy a llorar cuando me pase algo gacho? Ese hombro siempre va a estar aquí, Ara, lo sabe. Siempre voy a estar aquí para ti. Pero créeme, que si ese tal Mario Casas te rompe el corazón en pedacitos, yo le voy a romper toda a su madre. Mucha suerte con el disco, que sea todo un éxito. Que estés muy bien. Horacio. Horacio, no te puedes ir. Te voy a conseguir al mejor compositor de todo México. No llores por él. Araceli, ese tipo está resentido. La envidia no le deja soportar tu éxito. Ay, pasito, hombre. ¿Qué es lo que quiere? Ya. A ver, ¿estás sordo o qué onda? ¿Conoces a Sara Aguilar, sí o no? Deja de zangolotearme que se me acaba la inteligencia y me vuelvo una tigresa. Cuidado. A ver, les voy a decir la verdad. Yo sí conozco a Sara Aguilar, ¿cierto? Pero solamente la vi una sola vez en mi vida porque resulta que ella es la exnovia de mi marido. Pero yo no tengo nada que ver con ella. Nada que ver. Patrón, sería bueno que nos fuéramos porque si ese güey manda la tira, nos va a llevar plomo. No, te vas a venir con nosotros, morrita. Y más te vale que sepas cantar buenas rancheras porque no quiero usar el soplete. No, no, señor. Ven. No, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo. Ven, ven. No, ya tengo tiempo. No me cojas, no me cojas, no me cojas. No me cojas, no me cojas. Ven, bolita, hola. Suélteme, yo sé caminar. Usted por muertes las tira, puso el diablo. Sara, yo te puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? Ay, ¿qué le pasó a Chavita? Hay que recostarlo urgente, vamos. Podemos subirlo a mi cuarto. Ya, sí, que estoy bien. Tenemos que medir el azúcar otra vez. Gracias. Dios mío. Ya se descubrió todo. Esto va a ser un escándalo. Mira, yo que tú me relajo, ¿no? Porque ya estás bastante grandecita como para que te importe que tu hermana te haya visto haciendo algo que, pues, es natural, chula. ¿Natural? Que tú no entiendes la gravedad del asunto. Yo soy la esposa de tu tío. Mira nada más las cochinadas en las que andamos. Cochinadas eran de boca para afuera, chula. Porque bien que te gustaron cuando te las hacía. ¿Por qué? Esos gemidos eran puro showcito. No me puedes seguir ocultando la verdad. Ya nos acaban de decir que la pistola de Salvador perteneció al cártel de Jalisco. O también va a ser una casualidad. ¿A quién estás protegiendo? ¿A Salvador? ¿A ti? ¿A tu familia? ¿A quién? Yo sé que a lo mejor y no es fácil hablar de esto. Y por eso toda la historia de tu mamá. Porque seguramente ella pertenece a ese mundo. ¿Me equivoco? Y de ese mundo es donde conoces a Salvador, ¿o no? Bueno, ya basta, Begoña. Basta. Basta. No tengo tiempo para tus jaladas. ¿No ves todo el trabajo que tengo? José Jal, ¿sabes lo que le va a pasar a Salvador cuando mi papá se entere de quién es esa pistola? No más, Begoña. Lo van a encerrar en Puente Grande. Bueno, ya estuvo. Ya. No quiero hablar de mi familia, no quiero hablar de Salvador, no quiero hablar de nadie. Porque mejor no te vas a la universidad. Hola, hija. Me dijo Gutiérrez que ya te dio el informe. Quiero saber todo sobre esa arma. ¿Cómo sigue, chavita? A ver, no nos hagamos locos, ¿sí? Yo no soy quien para decirles lo que tienen que hacer. Pero sea lo que sea que estén jugando, tienen que detenerlo ya. Es que no estamos jugando nada, Sara. Erick me estaba explicando... Josefina, no tienes que mentir ni inventar excusas. Yo vi todo. No, pues tienes muy buena vista, morra. Josefina, ¿qué habría pasado si por esa puerta entraba tu marido y no yo? Se sentiría traicionado por su mujer y su sobrino. Les parece poca cosa. Traición. Mira nomás, está hablando de traición. ¿Qué vas a hablar tú de traición, chula, si te fuiste con el teca y volviste cuando se te acabó la fiestecita? ¿Por qué mejor no ocupas tu tiempo en cuidar a tu morro? No, ¿no ves cómo lo traes? Lo traes hecho un trapo. No me respetas, car... Porque cuando tú jugabas con mocos, yo ya estaba trabajando con Quintalillo y el cártel. Te queda claro el lugar que tienes. Te quito. ¡Gracias!